Un primer tiempo horrible, cuando los dos equipos se dedicaron a correr y se olvidaron de que hay una pelota que hay que cuidarla, que es el centro del juego y del espectáculo. Primera llegada de Católica, a las 31 minutos, errores en la salida del portero López, y Miguel Ramírez, un éxito localino, anota el primer gol del partido. La cara larga de Pizarro lo decía todo. Mejoró el encuentro sobre el final del primer periodo, cuando en este contragolpe la Católica estuvo a punto de poner el 2 a 0. Herma Sábal provoca una gran atajada del portero López. Los mejores momentos de los colotolinos, no podemos decir los almas, porque jugaron de negro, en el inicio del segundo tiempo. Por ahí Quinteros tuvo la mejor oportunidad. Esta es para haber conseguido el empate, pero López salvó. El mayor oficio, la jerarquía de Católica, terminó imponiendo. Campos acompaña muy bien esa jugada. Centro de Hermosada, el cabezazo de Norambuena, y el paraguayo anota el primer gol en el fútbol chileno. Terminó oficial para poner a Católica 2 a 0. Y luego, viene el claro final de Enríquez al propio Campos, figura el paraguayo, sanciona al árbitro señor Chandía, y es Miguel Ramírez quien anota su segundo gol y deja el marcador 3 a 0. Partido cerrado. Sin embargo, en la hora, no podía fallar Sebastián González. Ambicioso, pegó en el palo y pegó en la red. Católica 3, que lo todo uno. Católica está para grandes puestos ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!